Desde chiquita la moda era una pasión, significa pisar fuerte, la clave está en empezar. Soy abogada de la Universidad de los Andes, ejercí mi carrera hasta el 2016, cuando comencé con mi marca, primero iba a hacer como un ensayis, quería hacer como las dos cosas, alternando, y la marca creció súper rápido. Mi mamá cuenta una historia, cuando tenía cuatro años, entré a un almacén con ella a comprar zapatos, y un zapato rojo y un zapato azul, y de ahí no me sacaba nadie, o sea, esto de verdad ha sido desde muy pequeña. Hace muchos años tenía la idea, pero obviamente no sabía el tema, es difícil entrar en el gremio, se murió mi papá, y yo no sé, yo pienso que cuando pasan esas cosas, momentos duros, siempre hay como cambios, y empecé. Cuando comienzas, estás solo, eres todero, te toca trabajar de sol a sol, siete días a la semana, eres creativa, manejas tus redes, no, es que es absolutamente todo. Yo empecé con zapatos, tenis, fui como ensayando, y terminé con botas, es definitivamente lo que más me gusta. Las botas para mí es eso, estilo, es diseño, es creación, es, yo siempre les digo, los diseños son arte, un arte para vestir. Hay botas clásicas, hay botines, botas texanas. Yo me he especializado mucho en botas texanas. Por debajo le ponemos la marca y le ponemos un mensajito. Bueno, mi poder como mujer es poder diseñar y vestir a las mujeres. Como yo les digo, esto es arte, es arte para vestir. ¿Por qué los zapatos? Porque los zapatos son realmente para mí los que nos visten. No. 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 Gracias por ver el video.